Bueno amigos y amigas, venga, dadme un like, bueno a mí, a todas las tortugas, like a vosotros, muchas gracias por estar ahí juntos y nos vemos en otros vídeos. ¡Saluditos! Fijaros como ha crecido ya la flora, mirad mi mano, ¿vale? Ya está creciendo, parece que no, pero sí. Y ponemos siete gotas de multivitamínico, un, dos, tres, cuatro, cinco, qué impresión si le gusta esta o está muy caliente, ¿vale? El baño de agua tibia es esencial, fijaros. ¡Qué ñordo está tirado! La tortuga Lola, que es la que más mola. Sí, señores y señoras, hoy toca bañito de agua calentita, tibia, ¿vale? Acordaros que no nos queme a nosotros, que esté calentita y tú digas, uy, aquí me puedo meter yo, qué gustito, ¿vale? Estamos hablando de seguramente 28, 30 grados y va a ser el baño, consiste en un multivitamínico, este es de cera, ¿vale? Como hay bastantes multivitamínicos, yo voy cambiando más o menos de multivitamínico, porque no todos serán buenos ni no todos serán malos. Entonces puedes ir cogiendo un poco de cada uno, no sé si me explico, lo que no le dé este, le dará otro y así. Oye, que tú utilizas siempre el mismo y te va bien, fenomenal, pero yo prefiero siempre tener dos o tres marcas y así puedo ir cambiando, ¿vale? Y luego, en este caso, en vez de calcio, que es directo el calcio, le voy a poner jibia de sepia. Esta jibia la venden ya rayada, pero vamos, podéis coger una jibia, la rayáis, es el hueso de la sepia y ya está. Vamos a poner un poquito de agua fría, ponemos un poquito de agua y ponemos siete gotas de multivitamínico. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y una de regalo, ocho. Ahí estamos. Y cuidado con la jibia de sepia, que la que venden está en polvo, que se vuela hasta lecharla, ¿vale? Vale, ya tenemos ahí la jibia de sepia. Ahora lo que tenemos que hacer es remover. Removemos. Siempre en agua caliente se diluirá mejor. Acordaros que es agua fría. Pocamos un poquito de agua caliente. Y veamos cómo ha quedado. ¿Veis? Está ardiendo. Esto es demasiado. Casi aquí me meto las manos y yo me quemo. Pero me quemo, me quemo. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a echarle un poquito de agua fría. ¿Veis? Esta agua ya la veo yo. Está caliente, la verdad, pero ya no quema. ¿Vale? Mientras que voy a ir dentro, o sea, dentro y todo el rollo, esta agua está perfecta. Entonces, entramos, yo las voy a dejar dentro, más que nada para los perros, lógicamente, no les hagan daño. ¿Vale? Ya es que he notado una que va un poco estreñida. Entonces, enseguida que vemos algo de eso, ya sabemos. Pañitos de agua. Ahí tenemos a Mola. ¡Mola! Les eché a principio de invierno, cuando vino el frío, les puse vaselina, ¿vale? Y ya no les he vuelto a echar. O sea, ya hará dos o tres meses. Está muy bien. Piramidismo prácticamente cero, teniendo esta especie. Que les hace la foto así, y así no parece que tenga piramidismo, ¿a que no? Toma, teniendo una radiata, mira, sin piramidismo, y voy haciendo así, y voy haciendo así, y se ve redondita. Pero no, amigos. Todas tienen ahí algo. Y ya, aparte, el dibujo es que engaña mucho. ¿Veis el negro? El dibujo engaña mucho. ¿Qué impresión si le gusta esta o está muy caliente? ¿Vale? Vale, está bien. Vamos a mojarla un poquito. Ahorita nos tiene jibia de sepia y multivitamínico. Esto consiste en dejarlas... Claro, que es el tema chulo, ¿eh? Consiste en dejarlas un ratito. Ven, Lola. Ven, Lola. ¡Uy! Madre mía, Lola, cómo pesa ya. Así de lejos. Ven, Lola. ¡Uepa! Saludo a la peña. ¡Yé, cole! Darles like, ¿eh? Este baño se merece un like. ¡Hombre! Vamos pa' allá. ¡Venga, ya! ¡Chua! Va, pues ya no caben aquí. Ya han crecido. Ya no caben. Cabían, ¿vale? De verdad os lo digo, que cabían... ...hace dos o tres meses. Y ahora mismo no caben. Me parece que se van a tener que esperar... O voy a tener que utilizar otra palancana. ¿Vale? Vamos a dejar a esta aquí. Y vamos a sacar a la primera que he metido. Porque es más pequeña la palancana que tengo. La de cubier. Hola, a gusto que estaba yo en ese baño. No se lo dejas a esta. Bueno, le tiramos por el caparazón. Para que el caparazón coja aguas, hidrate. Estamos en falta de lluvias. ¿Vale? ¿Vale? Mira, esa cosa que da con ganas de él. Baño. Voy a por otra palancana. Y le echaré las mismas dosis de calcio. Jibia, mejor dicho. Que ellos la convertirán en calcio. Sintetizada mediante el sol. Le dará el sol. Su cuerpo sintetizará la vitamina D3. Y el calcio, el jibia la convertirá en calcio. Esperemos. Bueno. Ya tenemos. Digo muchas veces bueno y claro, ¿verdad? Bueno, ya tenemos a nuestra amiga Lola en el baño. Vemos que me saca la cabecita. Y a esta que se haya dado las ganas, pues la metemos aquí. Vale. Venga, mira, me falta un pelín de agua, si acaso, en esta. Pero bueno, también está bien. ¿Vale? Tiene más de un dedo. Fijaros. Está un poco aquí en desequilibrio. Exacto. Ahí está más equilibrada. ¿Vale? Pues ahí las dejamos. ¿Vale? Vamos a dejarlas un ratito. El agua bastante calentita. Así que las dejaremos 10 minutos o hasta que el agua mande. Cuando el agua esté fría, la sacamos. ¿Vale? Pues más o menos 10-15 minutos. La gente me pregunta, ¿cuánto tiempo la dejo en el baño? Pues de 15 minutos es una media. 10-20 está muy bien. ¿Vale? ¿Cuántos baños al día? Pues si tu tortuga está sana, desde luego que con una a la semana es suficiente. Que tú tienes tiempo y quieres darle un baño al día a tu tortuga, perfecto. ¿Vale? Perfecto. Se hidratará y siempre tendrá el culete más limpio. Que mola, que mola. La tortuga Lola, que es la que más mola. Madre me uva, se me va la cabeza. Venga, vamos a por flora. Misma operación. Cucharita de jibia. Siete gotitas de multivitamínico. Y, ¿la veis? Tocamos. Buah, está perfecta. Me ha salido un poco calentita. Ahora, moverla, la verdad, está bastante caliente. Hay que tener en cuenta, no socarrar ni quemar las patas de la tortuga, ¿vale? Que la metemos aquí y hacemos sopa de tortuga en un momento, ¿sabes? No. Ahora está perfecta, ¿vale? Pues nada, entramos en territorio flora, que como visteis, la otra vez está en dos metros por 0,60. Aquella planta de cinta no me agarra ni a la de tres. Aquí tenemos el agua limpita. Tenemos la simpática de flora. Como pasa. Fijaros como ha crecido ya flora. Mira mi mano, ¿vale? Ya está creciendo. Parece que no, pero sí. ¿Vale? Bastante. Y en estos últimos días estoy viendo un tirón bastante bueno. Yo la he visto muy parada. Así que vamos a dejarla aquí, en el agua galentita. ¿Vale? Y intentamos mojar el caparazón. Si queremos, el día de baño, con un cepillo. Tiquete, 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 tiquete. Y la lavamos, ¿vale? No da falta que sea mensualmente ni nada. Aquí tenemos a flora. Flora o floro. No lo sé. Vamos a ver cómo tiene el culete. ¿Veis? Lo tiene un poco negro. Así que vamos a dejarla, va. La dejamos aquí un ratito. Recordaros, sol y sombra, no la dejéis al sol ahí directamente. Ahora mismo, en esta temporada que estamos del año, en mayo, pues quizás si la dejarás al sol 10 minutos no pasará nada. Pero en agosto o en septiembre, julio, si la dejarás 10 minutos, 15 minutos al sol sin nada de sombra, posiblemente cuando vengas ya no tengas tortuga. ¿Vale? Tener en cuenta esos aspectos. Vamos a dejarla a flora, a las astrocheli y luego iremos a por bolo. ¿Vale? Y por hoy lo dejamos. ¿Otro día? Otras 4 o 5. Y así vamos. Y así ya no. Toca bañito de tortuguitas. Bueno. Dejadme un like si os parece bonita la casa de flora. Si os parece pequeña. ¿Qué os parece? Admito comentarios negativos. Aunque los puedo discutir, ¿eh? Eso lo puedo decir. Claro. Todo es discutible. ¿Vale? Venga. Vamos a por bolo. Entramos en estimochelis pardales. 0,80 y poco y 5. Ya veis como que pollo. Pero fijaros la tortuga. Y fijaros las que acabamos de poner. El ñordo que está soltando mola. Lola no. Lola parece que está paralizada ahí. Y ahí está. Hola. ¿Qué pasa? Sí, está bien. Esta ha pasado un buen ñordo. La ha venido bien el baño. Fijaros. Para esto es el baño. ¿Vale? Cacota. Hidratarse. Dentro de poco las voy a desparasitar. ¿Vale? Se desparasita con panacur. Panacur. Pastillas. Cada 100 miligramos. Para un kilo. ¿Vale? O sea, si esta tortuga. Imaginamos que pesa medio kilo. Bueno. Eso lo veremos. ¿Vale? 100 miligramos. Cada kilo. Hay que hacer una regla de tres. Aquí tenemos al bolo. Claramente es un macho. ¿Vale? Tiene los escudos anales abiertos en punta. Y la cloaca separada del plastrón. ¿Vale? La hembra fue la que ya dimos en adopción. En cesión, mejor dicho. Y este es bolo. Cero piramidismo. Y nada. Vamos a meterlo ahí. Ahí. Muy bien. Vale, bolo. A disfrutar de tu bañito de agua. Lo ponemos ahí. Y le damos agüita. Que le entre por todos los lados. El agua. ¿Vale? Qué preciosidad. Dios mío. Vamos aquí eso. Diez minutitos. Ya veis. Lo que tarda en preparar esta agua. Esta de aquí. Ha pegado la cacota. ¿Vale? Que están al lado. Separadas. No se pueden tocar. Este mochelis para darle que vemos también que llevaba ahí. Llevaba ahí el acumulado. El acumulado. El acumulado, señores. El acumulado. La verdad que llevaba dos semanas. Sin darles baños de agua. Desde que estoy empezando con los recintos. Bueno. Pues un poquito menos de tiempo. Le he tenido que dedicar a ellas menos, claro. Aunque es para ellas, ¿no? Pero el baño de agua esencial. Fijaros. Qué ñordo está tirando. Espero que le deis bañitos de agua a vuestras tortugas. ¿Vale? Les simuléis terrenos. ¿Veis? Aquí el terreno está más subido. Ya para subir por aquí es como una montañita. Tiene que esconderse. Si quiere, puede escarbar y meterse por ahí. Si quisiera. En fin. Es darle un poco de juego a la tortuga. ¿Vale? Para que no esté muy aburrida tampoco. Pues nada. Voy a ir viendo a Flora. A Flora. A mí la Flora también ha hecho caca. No sé si la veis. Y va estreñida. Quizá por eso la he visto estos días más parada. La veis ahí abajo. Va estreñida. ¿Vale? Yo es que ayer y anteayer ya la vi que parecía que comía menos o no comía. ¿Veis? Y entonces eso. Mi tortuga no come. Mi tortuga no anda. Mi tortuga. El estreñimiento no lo lleva de ayer. Lógicamente. Y como es un animal poco expresivo. Pues tampoco podemos un perro que llora. Y aún así te das cuenta de la enfermedad del perro a los días o semanas. Porque son más fuertes que nosotros. Y ellos por naturaleza no pueden hacer ver al mundo que están débiles. Porque serían capturados. Son animales. Serían excluidos de su grupo. Decenas de cosas. Entonces ellos intentan disimular la enfermedad. Y además. Pues lo que hablamos. No tiene mucha expresión. Pero fijaros la cara a la cara. A flora. Yo ya la veo cambiada. De ayer a ahora. ¿Vale? Quizá la pobre llevaba ya cuatro o cinco días estreñida. Y eso que estoy con hojas de. De morera. Y achicorea. Diente de león. Cerraja. Quizá demasiada fibra. Hay muchas veces que llenamos tanto. Cuando dan una dieta muy buena. Que también necesitan un aporte de agua. ¿Vale? En la naturaleza también comerían carroña. Comerían. Un tomate. Comerían una fruta. Quizá algunos días comerían varios días fruta. Y tendrían diarrea. Aquí como vamos limitándole. Para que no tengan diarrea. No tengan tal. Pues bueno. Cuando vemos que están estreñidas. Pues lo mejor es. Hoy. Pues de hecho les he dado escarola. ¿Vale? Ahí la tenemos. Ahí está. Escarola. Diente de león. Y cerraja. ¿Vale? La escarola es lo que hay ahí. Eso. Es escarola. Eso es. El diente de león. Pero son las hojas nuevas. Bueno. La chicoria. Y esto es la cerraja. ¿Vale? Y hoy le he puesto la escarolita. Le tenía que haber puesto lechuga romana. ¿Vale? O tomate. Pero bueno. No es más bien que un buen baño. Vamos a dejar a Flora. Que estamos aquí pegándole la chapa en todo el oído. Y menos mal que no nos entienden. Que creo que escuchan en otra onda. Porque si no se entendieran. Yo creo que sí que se. Sí que no digamos. Se volverían locos. Como vemos. Nuestra amiga Flora. Va estreñida. Y ha soltado bastante urea. Pero ha soltado una urea un poco extraña. Extraña en qué sentido. No está como la clara de un huevo. ¿Vale? Cuando rompes el huevo. Bueno. Se queda así como unido. Yo creo que tiene mala absorción de calcio. ¿Vale? Entonces lo que haremos a esta tortuga ahora. Es darle un baño diario de agua tibia. Con calcio. ¿Vale? No es nada extraño. Ni nada de nada. Es una bebé. Y surcata. Y necesita alimentación. Necesita calcio extra. ¿Vale? O sea que no me teníamos caña con Flora. Ya que sí que va estreñida. Como estáis viendo. Pero mira que caca. Y nada. Vamos a sacarla. Flora. Hasta luego Lucas. Vale. Venga. La dejamos allá a Flora. Y de paso. Con este agua. Pues regamos la planta de cinta. Vale. Venga. Hasta la próxima. Hola José. Bueno. Amigos y amigas. Venga. Dame un like. Bueno a mí. A todas las tortugas. Like a vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Juntos. Y nos vemos en otros vídeos. Saluditos. 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 Gracias por ver el video.